Compañeras, compañeros, nos llena de orgullo esta oportunidad de saludar el decimosegundo Congreso de la Juventud Comunista de Grecia. Con mucho aprecio, hemos sido testigos de las diversas muestras de solidaridad emprendidas por el Partido Comunista de Grecia, por la Juventud Comunista de Grecia, por un amplio número de organizaciones populares y por el pueblo griego en su conjunto. Sintrófices y sítrofes, nos llena de orgullo esta oportunidad de agradecer al 12 de la Junta de la Comunista de Grecia de Grecia. Con gran alegría, hemos sido señores de diferentes formas de alegría que organizó el Comunista de Grecia, la Comunista de Grecia, el Comunista de Grecia, los l которой es el revolucionadores como Te relaxing las organizaciones populares y la La estrategia de la libertad y la influencia de los intereses del gobierno de la sociedad. No somos solo sientes, somos competidores. La adhesión de la libertad, la responsabilidad, la responsabilidad y la socialismo es la victoria de la historia de nuestro país. Desde entonces donde llegaron los escapacientes en el imperio de la ciudad, en 1492, no hay una vez sin desistir, sin que nos dispone en la ciudad de la ciudad, una práctica con laicidad y la ciencia. Estamos una región, según los apelhazardos del Simón Bolívar, que se encuentra en un pequeño tipo de gente. Estamos la salvación de los Estados Unidos y los Estados Unidos que se han despedido una mejora de la tierra en el imperio y los africanos que se despedirían a sus hogares para hacer sus hogares. de nosotros mismos. No una de las fuerzas de la fuerza del hombre no ha estado agonizando por un mejor mundo. No una de las fuerzas de la fuerza del hombre de nosotros mismos. En el mismo modo que los autoritarios nos hicieron en 1810 las señales de la Iglesia, aunque muchos dejanjaron que la verdadera era la historia de la historia, la Venezuela hípsose hoy la señal del socialismo, así como una violencia, que muchos dejanjaron. Es esta es la fuerza de la libertad y la libertad y la libertad y la libertad de la libertad. Hoy nos crean elit de la Alemania y Europa. La Bolivariana ha demostrado que un otro mundo es efectivo. Entre 1998 y 2013, la feina bajó en Venezuela de la Venezuela, de los 21,10% hasta el 5%. Súmfona con el PSOE, el hiposistismo en Venezuela fue reducido hasta el 57% y no tiene problema para la humanidad. En la guerra, sobre la libertad de los estudios y la libertad de los c Estados, en la gran universidad. Y la playa y la libertad y el en la democracia. El este trabajo. En la libertad de los estudios y la sag snoblar La Venezuela es un gran país. De los 30 millones de habitantes, 10 millones se forman. La Iglesia construyó 44 instituciones. La Venezuela es la 5ª ciudad del mundo con el mayor número de estudiantes. El más de 3 millones de habitantes se fundaron en la Iglesia. En la Iglesia de la Iglesia, la Iglesia se fundó en la Iglesia en la Iglesia. Hay detalles de los pueblos nouveaux seres, mayoritarios de la Iglesia. La Iglesia se fundó en la Iglesia en la Iglesia. Fue un mayoritario de los habitantes. En la Iglesia, con la Iglesia de la Iglesia, con la Iglesia de la Iglesia, se, con la Iglesia, tenga primer turns en la Iglesia. En la Iglesia. de la Ciudad de la Ciudad. y creó una gran parte de la sociedad y creó una gran parte de la seguridad de la sociedad. ¿Puedo responder si hubo esta la sociedad socialista? Acabo como lo hicieron, el Iberiaalismo exapélico en ante el panártas de nuestro país un pueblo y económico y económico. Los investigadores señalan que el EFN, en el gobierno de Venezuela, en el año 2013 es el mayor principal de la economía de la economía. Esta es la política ha causado la violencia de 350 millones de dólares en la producción de agresión y de la economía de la economía y de los países. Los problemas de la economía que nos ha causado la violencia de la economía de Venezuela se refiere a la economía de los Estados Unidos y los Estados Unidos. Los Estados Unidos los están en la economía para se enfrentarse a la ilusión de los países. Los Estados Unidos se esfuerzos de eso se harán los ciudadanos que el Estado gobierno no significa no se carter El ámbito que nos aparten en el texto. La verdad se es que se cayó el terrorismo de lahabavención de John Coedges, en el libro de la historia de la grabada. Que se dannó la obra en la práctica de la naturaleza de Estados Unidos, se desarrolló la América Latina, con el brillo de una cruzada más crítica de la democracia y de los territorios. y de los ciudadanos y de los ciudadanos. Y de los ciudadanos y de los ciudadanos, nos preguntan, ¿cómo va a enfrentar Venezuela las nuevas medidas de agresión económica? Nos preguntan, ¿cómo va a enfrentar Venezuela las nuevas medidas de agresión económica? Vamos a responder con más poder popular, con mayores niveles de organización de nuestros trabajadores, con mayor productividad, con diversificación de nuestra economía? Vamos a responder con más democracia y con más socialismo. Muchas gracias. 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 Gracias.